Hola, soy María Guerrero, estudio traducción en la Universidad de Alicante y me ha parecido súper interesante ver cómo una pasión vuestra que era un hobby de pequeña, por mucho que habéis estudiado periodismo y de hecho lo habéis convertido al final en vuestra profesión, porque es parte de vuestra profesión y mi pregunta es, ¿ha sido muy complicado combinar las dos profesiones a la vez? Porque sois dos personas, o sea, aunque esto sea a nivel local me parece tremendamente complicado y quería también preguntaros más allá, no aspectos técnicos, pero sí, de que cómo lo habéis llevado, si no has encargado más, porque Patricia es el que sigue viviendo, tú no sé si sigues ejerciendo y mi pregunta es esa. Gracias. Bueno, la verdad es que podemos contestar las dos, me voy a preguntarte, sí. Empezamos las dos, empezamos las dos con nuestros trabajos full time, al principio, bueno, pues eso, yo, lo que pasa es que yo quizás fui más consciente desde el principio que yo quería dejar el espacio, entonces me dio muchísimo vértigo, ¿eh? Porque fue un salto sin red, pero, bueno, al principio empezamos con las dos, vamos, las dos compatibilizando y yo a los dos o tres meses empecé a ver que si no había una persona que se dedicaba al menos casi full time, no salía, porque es muchísimo trabajo, aunque parezca muy divertido y tal, pero es, pero es muchísimo trabajo y, pues, yo estuve, ella, bueno, ahora si no, ella sigue en tema, pero yo me dediqué al día a día, aunque seguía teniendo otro trabajo, o sea, cogía cosas, sigo haciendo cosas de abogada, tengo clientes articulares y luego hice un marco de gestión cultural y ahora pues también, pues, soy gestora cultural y cojo proyectos que me van saliendo y tal, pero bueno, casi, casi full time. Es dificilísimo. Realmente, vamos, nosotras, pasa que eso, que somos súper amigas, entonces ahora, pues, en lugar de... El disivo, ¿te interesa? En lugar de quedar para tomarnos el domingo el aperitivo a la una, pues, quedamos a las once, trabajamos y ya cuando terminamos la mamá nos vamos al aperitivo. O sea, y en realidad la verdad es que también, o sea, yo sí, yo estuve en tema por ahora y es que realmente también mi trabajo, o sea, nos ayuda bastante a hablar, pues, de las marcas, de contactos, o sea, sí que es como más, o sea, un poco más que paralelo a cultura y dance de lo que podría ser, por ejemplo, pues, ser abogada. Entonces... Que me ha servido también mucho, la verdad, porque yo llevo la contabilidad, llevo la fiscalidad, con toda la empresa, o sea, que me ha servido un montón. O sea, sí, es que en realidad cada una, pues, o sea, de a poco tenemos unas tareas así, nada, ¿sabes? Todo como que nos va... Proyecto. Fue duro, pero sin embargo, o sea, yo que venía, por ejemplo, de un despacho, o sea, pues trabajábamos un mogollón, pero después de hasta los primeros meses, tío, hasta las doce de la noche, en plan montando, salta, pero cuando trabajas con pasión, o sea, es guay. O sea, es muy cansado, pero es, es tremendamente satisfactorio. Y sacar un proyecto adelante tuyo como este, que además que cuando empezamos a hacerlo en Madrid, no había más igual. Yo no sé si ahora, por ahora tampoco, pero, o sea, en el público que nos movemos, desde luego, no tenía que estar cerca. Y eso, pues, es... Muy gratificante. Muy gratificante. Buenas tardes. Gracias, en primer lugar, por la charla y por vuestra experiencia. Mi nombre es Rafa, estudio Biotecnología en la Universidad de Glasgow. Y... Bueno, me gustaría preguntaros sobre los retos, las dificultades que os habéis encontrado a la hora de emprender y de llevar a la práctica esa idea tan bonita, tanto en el plano personal como un poco más en el plano de los negocios, ¿no?, de factores externos. Gracias. Vale. Bueno, a nivel... Bueno, lo primero, cuando nosotros, ya os hemos comentado un poco cuando empezamos, cuando tuvimos la idea, era... Ahora ya empieza a ver los protes verdes, de verdad, tan mejorado poquito en la economía. Pero nosotros, la primera vez que fuimos a informarnos a la oficina de emprendedor, o sea, fue desolador. O sea, nosotros fuimos a decirle, oye, tal, ¿ayudas? ¿Ayudas? ¿Para cultura? O sea, el tío pobre se me miraba y decía, o sea, olvídate, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una dificultad que nos encontramos inicialmente, pero que al final también como que reconvertimos, porque dijimos, oye, pues no, o sea, no hemos pasado nuestro negocio en ayudas ni en subvenciones, sino, pues, en buscarnos un poco, pues, financiación de marca, de, bueno, de distintas guías, ¿no? Y luego, bueno, que no quiero hablar solo yo... No, pues, a nivel personal, o sea, lo reto y la dificultad de, bueno, yo tengo aquí a mi marido sentado, y a nivel personal, os puedo decir que, pues, nada, o sea, es que al final, nosotros tenemos, o sea, y que yo puedo tener el trabajo, pero es que cultural es una dedicación completa. Porque es que es lo que decía antes, además, como nos gusta tanto, pues, a nuestro día podemos pasar, ¡ay, mira lo que he visto! ¡Ay, sí, avisamos! ¡Ay, ¿por qué no hacemos? O sea, no hay horas del día, ni hay... No hay responsabilidad de nosotras mismas. O sea, que el mayor reto, pues, es encontrar, o sea, poder llegar a todo lo que se nos ocurre, todo lo que queremos hacer, que ahora mismo somos solo nosotras dos. Bueno, y luego, sobre todo, hemos tenido muchísimas dificultades en financiación a nivel de patrocinio, porque las empresas todavía no empiezan tanto a apostar por la luz. Bueno, primero venimos de una crisis en la que lo primero que se tuvo que recortar en las empresas era el presupuesto para eventos y para patrocinio, ¿no? Y, bueno, y luego también, con el doble elemento de este que nos estamos diciendo, que nosotros intentamos llevar la filosofía a las empresas de que la cultura transforma a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, que el medio ambiente lo ha hecho muy bien, ¿no? Todo esto de co-friendly y tal, que es importante, ¿no? Claro, ahora viene la cultura. Claro, o sea, creo que también las empresas se tienen que... O sea, la cultura es un motor real de desarrollo, ¿no? Y, bueno, pues ahí seguimos. Pues muchísimas dificultades, pero, o sea, acabamos intentando... O sea, si no fuera porque no me encanta y porque realmente nos hemos visto muy enriquecidas por esto y nos lo pasamos muy bien y creemos mucho en el proyecto, posiblemente lo hubiéramos dejado porque todavía no vivimos de esto. O sea, le sacamos algo de dinero, pero lo reinvertimos en el negocio y tal. Y, bueno, pues eso. Buenas tardes. Soy Alba y he estudiado, bueno, he estudiado biotecnología también en Sevilla y ahora estoy de norma de neurociencia. Y, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la exposición porque me ha encantado. Y me viene muy a colación con el trabajo de, bueno, la memoria final, que digamos es el TFGELU, que de hecho estoy haciendo con María, también con Dani y Miguel y algunos compañeros que no están aquí. Y nuestra idea, en realidad, no es tanto una pregunta sino una petición. Nuestra idea es aunar o intentar unir un poquito más la ciencia y la sociedad, tanto a nivel político, económico, como a nivel antropológico. Entonces, seguro que mis compañeros también estaban pensando que a nivel antropológico sería muy interesante unir la ciencia con la cultura, porque parece que, digamos que el ámbito científico está como muy apartado, muy en lo racional y poco en lo emocional. Entonces, pues, bueno, para la memoria final nos hemos planteado un congreso que quizás, bueno, luego lo hablaremos. Sería también interesante hacerlo, copiamos la idea con permiso y entonces, pues, me gustaría a ver si Pepe nos puede poner en contacto y tal. Pero, obviamente, de momento no es un, no llega a ser un proyecto de momento a nivel profesional, pero quién sabe, ¿no? Entonces, pues, ser diversos. De verdad, para los que necesites, de verdad, nosotras, vamos, no olvides un momento en todo eso, pero que te podamos ayudar, por supuesto. Vale, gracias. Hola, buenas tardes, soy Javi, aquí, por favor. Y, bueno, o sea, quería solo para aclarar un poco qué sentido tiene para vosotras lo que es la cultura, sobre todo, ¿en qué sentido debe tener para la sociedad española la cultura y qué incorpora la cultura para vosotras? O sea, para nosotros, como hemos dicho durante la charla y ahora creo que también decía Beleta, o sea, pensamos que la cultura transforma la mirada, también lo decía Pepe Lu. Entonces, o sea, parece muy así, pero en realidad, o sea, hace que la gente sea mejor. O sea, decía, además, bueno, yo tenía aquí apuntado, de hecho, pero si tenía la posibilidad de decirlo. Tuvimos un encuentro también con un pintor que se llama Íñego Navarro y decía que para él el arte era el lugar donde cabe lo humano. Porque dice que cada vez estamos como más desatarizados, más gadgets, más todo igual y que el arte es donde cabe lo bueno, lo malo, donde cabe la felicidad, cabe la tristeza y que eso nos humaniza. Pues yo eso trasladaría, pues a la idea de la cultura también. No sé si eso... Yo, como antes he comentado, he hecho una tradición cultural y nadie te da una definición de lo que es la cultura. O sea, no hay una definición unificadora, pues todo el mundo tiene, pues la cultura va cambiando y el concepto de cultura también. Quizá nosotros utilizamos cultural, porque queríamos un poco hacer el juego de palabras, pero en el fondo, o sea, yo, como habéis dicho, que nosotros hemos estudiado filosofía, política, o sea, todo es cultura. O sea, nosotros en realidad lo que tratamos es el conocimiento y el aprendizaje. Entonces, yo veo así, o sea, hay muchísimas definiciones de la cultura, pero yo pienso en el conocimiento y en la conservación de la tradición, ¿no?, que es todo lo histórico de la cultura. Salta... Res Drug Reg菜... wo encontrar una sola forma. Genbacks... Vo Sigma... Ch designer... Li Pepe... Res Explor forcément... Qualidad, no…